Bueno, como elementos de denim me puse un pantalón denim, pero como se usan ahora, más anchos abajo. Basta, chau pitillos, chau. Al tobillo casi cortado con un top de encaje. Los zapatos fucsias con piedra atrás que se usa mucho, el zapato con aplicaciones. Y le cambié el tono con la bolsa con el sobre naranja, como para darle un poco de shocking color al look, porque está todo muy, si no muy foam. Los zapatitos son de Bizano, que son muy brillantes, muy tendencia a charolados. El vestidito es de orange blue, un vestido vintage, un corte bien retro. La falda es midi y un strapless. El clutch es también de orange blue. Y después corte con accesorios metálicos bien simples. Bueno, este fue, quise salir un poquito del negro, que es el que siempre utilizo. Y arriesgarme un poquito más con un color que es súper suave, los zapatos nude. Y hoy me viste CBL, que es una tienda de Barrio Italia que me encanta. Y me viste completamente. O sea, desde la cartera, bosquino, los zapatos también son Petit Giuliet. Y bueno, a eso. Estoy con, bueno, la idea era que había que venir con una prenda de jean, así que me puse la camisita. Bueno, este es un enterito negro tipo saquito y, bueno, y zapatitos clásicos acordonados. ¿Sí, bien? Simple. ¡Suscríbete al canal!